Para la grabación del día de hoy en nuestra serie del nivel avanzado del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org en la serie llamada Las Letras Rojas, vamos a hacer la grabación en este lugar. Estamos a la orilla del Mar de Galilea y aquí vemos el anuncio de este museo que se construyó en este lugar en base a un hallazgo extraordinario de una barca, una barca de pescadores de la época de Yeshua. Se encontró aquí a la orilla del Mar de Galilea en este lugar que es un kibbutz. Este es un kibbutz que se llama Ginosar que está a la orilla del Mar de Galilea muy cerquita de la ciudad de Tiberias en el norte de Israel y aquí se encontró esta barca de una manera casual, de una manera inesperada. se encontró esta barca que una vez que le empezaron a hacer análisis de la madera, del tipo de barca, etc. pues se dieron cuenta que se trataba nada menos que de una barca de los tiempos de Jesús de Nazaret. Y bueno, pues debido a la importancia del hallazgo y al potencial de visitas turísticas pues en este kibbutz se construyó este museo para exhibir dicha barca. y lo increíble es que a dos mil años de distancia se mantuvo bastante bien, obviamente no como sería en aquellos tiempos, pero tratando de restaurar un poco y se ve claramente la forma de la barca. y todo este museo es para eso, entonces es un lugar muy agradable, está aquí al lado del Mar de Galilea, de hecho actualmente pueden ver ustedes ahí embarcaciones que están navegando en este Mar de Galilea, que como lo hemos comentado en otras ocasiones, en realidad es un lago, no tanto es mar, sino es un lago interior alimentado por las aguas que vienen desde el norte, desde el monte Hermón, en la frontera con el Íbano. Y todo el agua que desciende desde el monte Hermón viene bajando a través de un sistema de cascadas y del río Jordán, del valle del Jordán, y viene a alimentar este lago. El lago también se llama en hebreo el lago Kineret. Kineret significa arpa y es una referencia a la forma que tiene este lago, ya que he visto desde las alturas, este lago parecería que es un arpa, así como el arpa de David. Bueno, pues es muy interesante, muy curioso, que este lago tiene la forma de un arpa, como la de David, y nada menos que es aquí en este lugar, donde el hijo de David llevó a cabo la mayor parte de su ministerio. Así que aquí, como les decía, estas construcciones, estas casas que ustedes están viendo allí, son casas que pertenecen al kibbutz. Los kibbutz eran comunidades que se formaron, incluso desde antes de la fundación del Estado de Israel, eran comunidades de judíos que venían de Europa Oriental, principalmente de Rusia, de todos esos lugares, y que vinieron con el sueño de, una vez más, crear una patria para los judíos que estaban volviendo de Europa. Así que, pues, este es uno de esos kibbutz, una de estas comunidades que tenían todo en común, que trabajaban para el camino de toda la comunidad, y fue la forma que el país comenzó a desarrollarse. Así que, bueno, pues, aquí estamos en este lugar, y vamos a ir a grabar el capítulo del día de hoy, aquí a la orilla del lago, y ahorita nos vamos por ahí. Bueno, pues ahora entramos al interior del museo, del que les platiqué allá afuera, y aquí tenemos un modelo a escala de la barca que se encontró. Así que, bueno, ustedes ahí imaginarse cómo era una barca de tiempos de Jesús, y es desde ahí que en el capítulo 13 se menciona que se subió a esa barca, y desde ahí enseñó a las multitudes las parábolas. Aquí estamos viendo el momento en que sacaron la barca. Es una foto histórica del momento en que la sacaron. Aquí está cómo la transportaron, todos los materiales que usaron para que no se deshiciera a la hora de sacarla, porque obviamente con tanto tiempo, pues era muy posible que se destruyera completamente, se hiciera polvo. Entonces, se hicieron toda una serie de tratamientos químicos para poderla rehabilitar. Así que, bueno, vamos a enterar y se las enseñaré ahí adentro. Y aquí están las diferentes fotos del hallazgo, de la manera en que la sacaron. Y aquí estamos en el interior del museo. De hecho, aquí vamos a ver exactamente la barca. Todas estas son fotos del momento del hallazgo. Hemos nacido aquí, en el mar de Galilea. Y ya estamos viendo la película. Y nosotros siempre hemos vivido junto al lago. Y Ubi y Moishele son hermanos aficionados a la arqueología, nacidos en Dinosaur. Pensábamos que un día descubriríamos... Viste la historia de cómo la encontraron. Yo siempre le decía a Moishele que en alguna ocasión el mar nos haría un regalo. Ya verás cómo así será. Y ese día llegó. Yendo por el litoral del lago durante un año de escasas lluvias, encontramos un clavo antiguo. Era un clavo de la era romana. Luego hallamos otro. Fuimos limpiando y vimos que había madera. Al fijarnos, nos dimos cuenta que se trataba de una barca. Con cuidado comenzamos a medirla y vimos que era grande. Tenía unos 10 metros de longitud. Sentimos que habíamos llegado a un gran descubrimiento, algo de mucha importancia. Entre los expertos que llegaron, figuraba el arqueólogo marítimo Shelley Baxman y su ayudante Kurt. Vimos que se trataba de una barca antigua. No sabíamos de qué edad. Hicieron algo con el martillito. Y vimos a dos personas bailando en el aire. Sí, bailamos un poco. Estábamos muy emocionados. Era una tarea urgente que parecía imposible. Comenzamos a excavar y vimos que estábamos destruyendo la barca. Al abrirla, le exponíamos a su mayor enemigo, el oxígeno. Con conservadora, mi primera tarea era cuidar para que la madera no se secara. Estaba totalmente saturada de agua y al secarse, se desintegraba convirtiéndose en polvo. Tuvimos que instalar botellos y estuvimos rodando a nuestro alrededor. También instalamos un torso para darle sombra. Excavar en torno a un objeto tan antiguo exige particular cuidado. Al excavar, vimos que no se podía trabajar con ninguna herramienta junto a la madera. Tuvimos que hacerlo manualmente, aunque la madera era tan grande y esponjosa que con las manos la desminuzábamos. Entonces llegó el momento de decidir cómo trasladarla. Llegaron expertos del puerto de Haifa, portuarios, ingenieros. Recubrimos a la Fuerza Aérea, a la Marina, a la Dirección Portuaria y al Seatrón Inicial. La Fuerza Aérea sugirió usar un helicóptero. Finalmente fue Orna quien tuvo la genial idea de cómo mover la vaca. La solución consistió en llenarla de poliuretano, una materia que se endurece rápidamente. Y entonces la rellenamos. Pero ¿qué hacer por fuera? Estaba rellena de arena y si la sacábamos se desintegraría. La seleccionamos excavando una zanja a lo ancho, de un costado al otro. Una vez que haya la zanja debajo de la barca, la llenamos con espuma. Inyectamos el poliuretano que al infrarse se endurece. Y entonces se pudo empezar a excavar a su lado la otra zanja. Al terminar, quedó cubierta la barca con esa sustancia endurecida y aún no se sabía cómo transportarla a tierra firme. Lo más lógico era sólo flotar en el lago hasta que llegara aquí. Y entonces la luga le levantaría en un movimiento hasta ponerla en tierra. Con la pala mecánica excavamos una zanja que se llenó de agua. Y al flotar la barca conseguimos que navegara por primera vez en dos milenios. Así fue revolcada por el mar de Galilea después de tanto tiempo. De ese modo, poco a poco, se le fue contando en medio de una gran expectativa. Todos estaban emocionados y hasta tenían lágrimas en los ojos. Sentarse en una barca de dos mil años atrás de navegar parecía algo increíble. Al día siguiente, cuando llegó la luga para levantar la embarcación, resultó ser una tarea muy peligrosa. Con cualquiera error se podría dequinizar. Pero la luga la desó para dejar la luga sobre tierra. Entonces, todos se sintieron alivianos. Comprendimos que habíamos logrado completar la primera fase. Lo que había sido una tarea nada fácil. Lo que había sido una tarea muy peligrosa. 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 Y bueno, pues ahora la vamos a ver en la vida real. Aquí vemos diversos tipos de embarcaciones en el mar. Dice, aquí hace dos mil años pescadores vivían a la orilla del mar de Galilea, pescadores judíos. Y ellos obtenían su sostenimiento de la pesca. Así que podemos ver cómo aún en la actualidad, estas ya son fotos más actuales. Todavía podemos encontrar pescadores galileos que están haciendo exactamente lo mismo que en tiempos de Jesús, en tiempos de Yeshua. Y la pesca, para nosotros que hemos comprendido todo el simbolismo acerca del segundo éxodo y los pescadores que habrían de ir a las naciones a traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los peces de Efraín, a los peces descendientes de las diez tribus de Israel, que se multiplicarían en la faz de la tierra. Y cómo el agua representa a las naciones. Entonces, pues para las multitudes es muy importante entender todo el simbolismo del mar y de los peces. Y bueno, pues aquí por fin les voy a enseñar la barca. Para todos aquellos que han sido llamados a ser pescadores y traer de vuelta a la plenitud de los gentiles, a las tribus de Israel que están en la dispersión, a los griegos que están en la dispersión y que ahora ya no son griegos, ahora ya son mexicanos, españoles, guatemaltecos, venezolanos, colombianos, canadienses, estadounidenses, puertorriqueños, cubanos, etc. Ahora ya la simiente de Abraham está en todas las naciones. Y ahora, una vez más, él nos está llamando a ser pescadores de hombres y a ir en busca de ellos. Y aquí tenemos estos restos de esta barca de tiempos de Yeshua. Esto que ustedes ven aquí representa el mar. Se representan las piedras del mar y todo el agua del mar de Galilea. Y aquí esta barca. Así que, bueno, es un museo muy bonito que hicieron. Y aquí dice el misterio del barco de dos mil años de antigüedad. Dice, ¿a quién le pertenecería este barco a Yeshua, a Jesús y sus discípulos, a los que lucharon en la batalla de Magdala o a los pescadores del mar de Galilea? Y bueno, pues esto siempre quedará en una incógnita. Nunca lo sabremos, pero pues, muy probablemente, esta sea una señal más de los últimos tiempos. Muy probablemente este hallazgo extraordinario es una señal profética de la multitud de peces que están viniendo de entre las naciones a este lugar y están entendiendo su fe y su herencia y su conexión con los peces de Efraín, con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que ahora sí, vámonos afuera a nuestro estudio del día de hoy. Bueno, un dato que no quise dejar pasar antes de irnos a la grabación de las parábolas es una nota que está aquí con respecto a las teorías de cómo pudo haberse conservado por tanto tiempo esta barca, por dos mil años, y una de las posibilidades de que las bacterias no desintegraran totalmente la madera es que los peces, al estar mordisqueando la barca, obviamente alimentándose ahí de la superficie de la barca, pues fueron los que en algún sentido contribuyeron a que esta barca permaneciera hasta nuestros tiempos. Entonces, un detalle interesante, esta madera de cedro, el cedro es muy interesante porque es el material justamente, es el tipo de madera que se usaba para la construcción del templo. El templo en Jerusalén era hecho de madera de cedro, así que pues esto tiene mucha relación con el templo y Yeshua habló de que también el cuerpo de él es el templo y ese cuerpo representa a todos los creyentes entre las naciones que están conectados con estos peces que mantuvieron esta barca y que siguen dando testimonio. Y son, ¿cuántos tipos? Bueno, aquí mi apuntador me está comentando también que hay 12, wow, esto está impresionante, esto no lo sabía, fíjense, yo ya había estado en este museo pero no sabía esto, que este barco, esta barca tiene 12 tipos de madera, 12 tipos de madera en esta barca, pueden ustedes creerlo, y aquí están los 12 tipos de madera que se usaron para esta barca. ¿Será que esta barca es una señal profética de los peces que están entre las naciones y que han de reconstruir el tabernáculo caído de David? ¿Ustedes qué piensan? ¿Serán que los 12 tipos de madera de esta barca representan a las 12 tribus de Israel que están dispersas entre las naciones y que han de constituir el reinado del hijo de David? ¿Y todos los peces que mantuvieron su fe serán los que darán testimonio de la profecía y que esta se cumplió al pie de la letra? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será coincidencia que son 12 tipos de madera en esta barca? ¿Será coincidencia que los peces contribuyeron a que no se desintegraran totalmente? ¿Será coincidencia de que este hallazgo tuvo lugar cuando se estableció el Estado de Israel en estos últimos tiempos? ¿Será coincidencia? Se los dejo de tarea. Vamos a continuar. Bueno, pues el día de hoy vamos a grabar desde aquí. Literalmente estoy sentado dentro de la orilla del Mar de Galilea. Literalmente. Y esto es para recrear mucho mejor el pasaje de hoy que vamos a estudiar en el capítulo 13 de Mateo en nuestra serie Las Letras Rojas. Estamos aquí en el capítulo 13 a partir del versículo 1. Dice, aquel día salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar. Se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo. Y bueno, pues ahora sí que, ahora sí que por lo menos físicamente hablando, estoy haciendo lo más posible por parecerme a mi maestro. Estoy tratando de imitar a mi maestro. Por lo menos ya en la parte física lo estoy logrando al estar aquí a la orilla del Mar de Galilea. Ya imitarle a nivel espiritual, a nivel de ejemplo, de carácter. Bueno, pues para eso me falta todavía bastante camino que recorrer. Pero por lo menos hoy estoy cumpliendo uno de mis más grandes sueños. De estar pensando en todas estas cosas que él enseñó justamente en el lugar de los hechos. En la introducción les mostré una barca que está aquí en el museo, que está aquí a mi lado, el museo de la barca. Y aspectos impactantes que yo no sabía sobre los 12 tipos de madera que se mencionan, con los cuales estaba construida esta barca, que se encontró. Y bueno, cosas que la verdad a mí me dejaron en shock, una vez más, de cómo los descubrimientos que se están llevando a cabo en este momento en Israel. Tienen que ver con las 12 tribus de Israel y tienen que ver con la restauración del trono de David. Y estoy viendo, lástima que ustedes no los pueden ver porque los estoy viendo aquí justamente, quizás se los voy a enseñar, déjenme ver si todavía hay. Pero justamente aquí, en frente de mí, entre las piedras, estoy viendo una cantidad de pececitos impresionantes. De hecho, mis hijos están aquí con unos vasitos de plástico. Están pescando. Ah, miren, aquí está mi hijo. Ok, perfecto. Gracias, Dani. Se ve la imagen. Ok, ándale, ahí ve. Ay, ay, agárrala. Pon unas piedras ahí, Eli. Ponle a las pies. Pero agárrala otra vez la cámara de atrás. De atrás. Ok. Y en la pata de atrás casi se nos cae la cámara. Y bueno, aquí mi hijo les acaba de enseñar un vaso con peces. Porque está pescando muchísimos pececitos. Que vamos a guardar ahí para tenerlos de recuerdo. Y a ver, Dani, si puedes poner. A ver si en la cámara otra vez se alcanza a ver. Bueno, esto que ven ahí en el lente exactamente. Son los pececitos que andan pescando aquí mis hijos. Ya por lo menos a nivel físico. Y están cumpliendo la misión de ser pescadores. Pescadores de este segundo éxodo. Y es justamente lo que Yeshua deja como legado con estas enseñanzas, con estas parábolas. Dice que les habló muchas cosas por parábolas a las multitudes. Diciendo. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y brotó pronto. Porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose a los discípulos le dijeron. ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo. No, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen y entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que Yeshua les recuerda las palabras de Isaías. Palabras de juicio para la nación. Debido a su dureza. Debido a su indiferencia con respecto a los planes divinos. Así que el pueblo de Israel en tiempos del profeta Isaías. Se había endurecido. Se había hecho incrédulo. Y había perdido el interés por las escrituras y por las cosas de Dios. El profeta Isaías dijo de manera muy triste. Este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. La gente se había hecho religiosa. Pero su corazón estaba lejos de las enseñanzas originales de los profetas. Así que una vez más en esta época está habiendo un juicio para el pueblo de Israel. Y la razón por la que Yeshua viene a hablarle en parábolas no es para oscurecerles más el entendimiento. Sino todo lo contrario. El propósito de las parábolas no es para esconder significado. Sino para mostrar verdades espirituales de una manera más sencilla. Utilizando aspectos de la naturaleza. Aspectos con los que la gente de esta época estaban familiarizados. Aspectos como la agricultura. Aspectos de la pesca. Aspectos de la ganadería. Aspectos que ellos pudiesen comprender. Cuando un corazón está endurecido. Y esta es una buena estrategia a considerar. Cuando una persona está endurecida e indiferente. Una muy buena táctica es la que Yeshua usó. De contarles historias. Contarles historias con las cuales ellos pudieran sentirse cercanos. Podían imaginarse las cosas. Y de esa manera las verdades espirituales podían serles más sencillas. Es exactamente la misma estrategia que siguió el profeta Natán. Cuando fue a confrontar al profeta David. Que después de haber pecado con Betsabeh. Y haber cometido adulterio y homicidio. Pues estaba ya prácticamente en un estado de indiferencia. Hasta que llega Natán y le cuenta la famosa parábola. Del hombre rico. Que en vez de usar una de sus propias ovejas. Para hacer un banquete. Le quitó la única ovejita que tenía a un hombre pobre. Entonces el profeta Natán utiliza esa parábola. Utiliza esa historia imaginaria. Para exhortar a David. Y para guiar a David al arrepentimiento. De la misma manera Yeshua está usando estas historias. Estas parábolas. Para sensibilizar a la gente. Es exactamente lo que tenemos que hacer en estos últimos tiempos. Usar historias. Enseñar la Biblia de una manera tan sencilla. De una manera tan simple. Que la gente lo pueda comprender. Ese es mi máximo anhelo. Ese es mi máximo propósito. Poder hacer cercana a la escritura. De una manera tal. Que aún. Como dice el escrituero. Aún los más torpes puedan entender el camino. Así que. Ya una vez que les cuenta esta parábola. Y que a los discípulos les va a decir el significado. Les dice. Bueno por esto es que conté esta parábola. Vamos a ver cuál es el significado. Dice en el versículo 18. Dice. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz. Sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución. Por causa de la palabra. Luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Ahogan la palabra y se hace infructuosa. Más el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto. Y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Así que estamos viendo aquí que hay cuatro tipos de terreno. Donde cae la semilla. El primero es el que es sembrado junto al camino. Es el terreno junto al camino. Los caminos eran hechos para que la gente pasara por ahí. Se aplanaba la tierra y por ahí pasaba la gente. Entonces pues si la semilla cae junto al camino. Pues en realidad es una referencia a personas que simplemente no entienden la palabra. Simplemente que no la entienden. Y por otro lado también no la quieren entender. Y entonces pues bueno al no entenderla o parecerles muy complicada. Y con estos estudios yo trato de evitar todo terreno junto al camino. Yo con estos estudios mostrándoles los lugares de los hechos estoy haciendo mi máximo esfuerzo. Porque aquellos que tienen una manera de pensar como este terreno junto al camino. Pues no tengan excusa, no tengan pretexto. Les sea tan sencillo el comprender la escritura que no haya pretexto para que no haya fruto. Así que bueno estos representan a las personas que simplemente no entienden el mensaje. Después está el terreno entre pedregales. De hecho aquí hay muchas piedras. Y si aquí cae semilla entre estas piedras pues dice, representan al que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí. No puede haber profundidad. Y estos representan a los que escuchan, se gozan, pero como no hay profundidad en su fe. No llegan a entender realmente de qué se trata el mensaje. Cuando vienen las pruebas, cuando viene la persecución por el mensaje, cuando llegan las críticas. Entonces en ese momento se alejan y no pueden producir fruto. Entonces pues esta es la importancia de profundizar. Esta es la importancia de profundizar en el mensaje. No te puedes quedar en la superficie. Si tú a estas alturas ya llevas varios años de creyente. Y consideras que el mensaje es sumamente superficial. Y realmente no estás captando la dimensión. Si alguna vez tú en tu experiencia religiosa has dicho, esto es todo, esto es toda la vida del creyente. En esto consiste la fe. Que no hay más, algo más allá de esto. Si a ti la palabra no te está maravillando, si no te está impactando la palabra. Si no estás así como que todos los días diciendo, ¿cómo es posible que esté todo tan detallado en la escritura? ¿Cómo es posible que la escritura sea tan perfecta? Si tú no tienes la capacidad de apasionarte con la escritura, simplemente es que no has profundizado en ella. Los tesoros en una mina, los verdaderos tesoros no están en la superficie. Los verdaderos tesoros están en las profundidades. Los verdaderos tesoros de las escrituras no son para los perezosos. No son para los que son indiferentes o tibios o están muy ocupados en los afanes de este mundo. Los verdaderos tesoros de la Biblia son para los que escarban y escarban y escarban. ¿Y cuál es el peligro y qué es lo que te puede distraer de profundizar? Justamente lo que viene a continuación. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas salva en la palabra y se hace infructuosa. Lo que te puede librar de profundizar en la palabra es los afanes. El cansancio por tanto trabajo, por estar pagando las cuentas del club, de la televisión, de la casa de tus sueños, del coche, de tantas cosas que el consumismo y todo este materialismo en el que vivimos te han engañado y te han hecho pensar que la vida del hombre consiste en los bienes que posee. Si tú estás dándote cuenta que todos estos bienes materiales es como una carrera de la rata, como las ratitas o los hámsters que venden y que están en una ruedita y que están, corre, 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 corre en esa ruedita y pues nunca van a llegar a ningún lado. Si tú ya te estás hastiando y hartando de todos los días levantarte a trabajar, llegar tarde a tu casa, cansadísimo y no tener energía para nada más que para ver la tele y comerciales y mercadotecnia que te dicen que tienes que comprar más y tu vida solamente consiste en sobrevivir, en ir a trabajar para pagar las cuentas. Si ya tu vida está llena de materialismo y de deudas y estar pagando y pagando por un materialismo que ya te diste cuenta que es un engaño, bueno pues esto es para ti. Si escucha esto que está diciendo Yeshua y recuérdalo, no vas a producir fruto. Si tú estás viviendo en un sistema totalmente consumista o materialista que es la característica de los tiempos que vivimos, Estados Unidos, Europa y pues prácticamente el mundo entero, Latinoamérica tiene mucha influencia de los Estados Unidos de Europa y ya te diste cuenta que es una carrera como la de la rata, de nunca acabar, el estar trabaje y trabaje y trabaje para pagar cuentas y pagar cuentas y pagar cuentas y nunca vas a terminar y nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de escuchar. Y si ya llegaste a un punto de que estás hastiado de la misma rutina, es tiempo de que te bajes de la rueda de la rata, es tiempo que te bajes de ese ritmo de consumismo que todo el tiempo te está diciendo que necesitas más y es momento de que profundices en la palabra de Dios para que todos esos espinos y todos esos afanes y esa vanagloria de la vida no te absorba y quedes sin producir fruto. Y por último, el cuarto terreno son aquellos que ya se hastiaron de todo lo anterior, que ya están anhelando entender la palabra, que ya llevas años en una iglesia, en una denominación, en un grupo religioso, etc., que ya llevas años de estar escuchando el mismo mensaje y no entender en realidad de qué se trata la Biblia. Si ya estás en este momento, este mensaje es para ti. Si ya también llevas mucho tiempo escuchando mensajes que no tienen impacto en tu alma, en tu corazón, que no te apasionan, que te hacen sentir indiferente, pues también es momento de profundizar. Y si estás viviendo una vida solamente persiguiendo, como decimos en México, persiguiendo el bolillo y afanado por las cosas materiales, y afanado por las deudas, y afanado por las necesidades interminables de cosas que no son necesarias, si ya estás hastiado o estás harto de esa situación, este es el momento de clamar y pedirle al Señor que te saque de ese sistema, que te ayude a estar contento con lo que tienes, que podamos entender una vez más lo que dijo Yeshua, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, que podamos estar satisfechos, contentos con lo que tenemos, teniendo sustento y abrigo, con esto estemos contentos, que estemos dispuestos a vivir una vida sencilla, una vida simple. Y una vez que vivamos una vida simple, entonces prepárate para recibir la profundidad de un mensaje que no se va a acabar, que no se va a echar a perder, que no te lo van a robar, vas a empezar a verdaderamente buscar tesoros en los cielos, donde no se puede corromper, donde nadie te lo puede quitar, y es ahí donde entrarás a las profundidades de la palabra, te apasionará la palabra, y entonces, entonces y solo entonces, podrás producir fruto cual a 30, cual a 60 y cual a 100 por uno. Ahí es cuando realmente tu vida va a ser fructífera, va a ser abundante y es tu decisión, es tu decisión hacerlo, es tu decisión ir a las profundidades, meterte a la barca con Yeshua, meterte a lo profundo del mar, ir a mar adentro y no quedarte en la superficie, no quedarte en la playa, no quedarte ahí donde están todas las multitudes. Si tú me estás escuchando y tengo aquí la playa como panorama, si tú estás en la playa de las naciones y estás ya hastiado y no encuentras satisfacción, yo te estoy llamando, así como Yeshua en su momento llamó a sus discípulos a salir de las multitudes y a ir mar adentro, a ir a la profundidad con Él, acompañado de Él, entendiendo que solamente en Él está la verdadera satisfacción. Así que te invito, te invito a que dejes de estar endurecido, dejes de tener oídos que no oyen, y este sea el momento de salir de este sistema que te ha engañado e ir a aquello que es lo único que realmente puede saciar tu alma. Así que, esta es la parábola del sembrador. El sembrador, el que siembra la semilla, es el Hijo de Dios, es Yeshua. Él te está dando este mensaje y ya solamente dependerá de ti si lo tomas y lo recibes. Como Él dijo una y otra vez, el que tenga oídos para oír, escuche. Le refirió otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad pues crecer lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los cegadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Y bueno, pues esta es una parábola referente a los últimos tiempos. Los últimos tiempos que son los tiempos en el cual se hará la separación en el trigo y la cizaña. Y esta es una parábola importante para aprender con respecto a que no todo aquel que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo lo que brille es oro. No todo lo que brille es oro. No todo lo que parece trigo es trigo. Hay un tipo de espigas que parecen trigo, es la cizaña. Pero ¿cómo podríamos saber? ¿Tú cómo puedes saber? Y si este nivel avanzado del Instituto Bíblico consiste en aterrizar todo lo que hemos aprendido en la Biblia verso por verso, si de eso se trata este nivel, bueno, este es el momento que tú y yo, antes de la cosecha, antes que el Señor envía a los cegadores, que es mi esperanza y es mi anhelo y es mi deseo que sea en esta generación, que en esta generación es cuando los cegadores sean enviados para separar el trigo de la cizaña. Yo quisiera que tú y yo tengamos la seguridad absoluta de que tú y yo somos buen trigo. ¿Cómo tú y yo podemos tener la seguridad de que somos trigo? Bueno, la única manera de estar seguros es que producimos fruto, que estamos dando fruto. Esa es la diferencia entre el trigo y la cizaña. El trigo tiene fruto, la cizaña no tiene fruto. Ahora, ¿a qué clase de fruto se refiere? Yeshua dijo, el que permanece en mí y yo, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, pues van a llevar mucho fruto. Una rama no puede estar separada del tronco, de la vid. Él es la vid verdadera. La única manera de llevar fruto es estar pegado a Él. ¿Pero qué es el fruto? ¿Qué representa el fruto? El fruto, muy simple, el fruto es la obediencia. El fruto son las obras, las obras de obediencia a los mandamientos de Dios. El fruto implica seguir las pisadas de Yeshua. El fruto implica vivir como Yeshua vivió. El fruto implica tener el carácter de Yeshua, tener las obras de Yeshua. La fe sin obras es muerta. Así que, ¿cómo evitar sorpresas desagradables? ¿Cómo evitar que te lleves la sorpresa y que nos llevemos la sorpresa de que el día que se establezca el reino, la dinastía de David, la Torah, la ley, en la que David se deleitaba? ¿Cómo asegurarnos que el rey no nos dirá nunca os conocía, pártense de mí, hacedores de maldad? ¿Cómo podemos asegurar que no nos va a pasar eso? ¿Qué podemos decirle hicimos milagros, echamos fuera demonios, podemos decir muchas cosas? ¿Pero cómo asegurarnos que el fruto que Él espera de nosotros será evidente y podemos entrar al reino como los benditos de su Padre? ¿Cómo poder saberlo? Bueno, ¿qué es el fruto? El fruto es frutos de obediencia, frutos dignos de arrepentimiento. Juan el Bautista le dijo a los líderes religiosos que venían a su bautizo, generación de víboras, generación de víboras. No piensen en su corazón, no piensen ustedes diciendo somos hijos de Abraham. No un apellido te hace hijo de Abraham, sino seguir las pisadas de Abraham, seguir las obras de Abraham. Juan el Bautista les dijo hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento, la palabra arrepentimiento en hebreo es la palabra teshuva que implica retorno. Regresa a los mandamientos de Dios, regresa a la ley, regresa a las leyes divinas que le fueron dadas a Moisés y que Moisés transmitió a todo el pueblo de Israel como su pacto, como su legado de comunión con Dios. Esas leyes en las cuales David se deleitó, Salmo 119 nos habla de todas esas leyes de Moisés en las cuales David se deleitó y en las cuales David dijo que estaba su delicia y que era como miel que destila del panal. Así que si tú quieres tener la plena certeza de que serás parte del reinado de David, entonces tienes que deleitarte en las mismas leyes, en la misma ley en la que se deleitó David, que tú realmente estás haciendo frutos dignos de arrepentimiento y eso implica volver, retornar a sus mandamientos y si estás retornando a sus mandamientos y si estás poniendo sus mandamientos por obra, entonces ten por seguro que estás dando fruto. Ahora, poner los mandamientos por obra, guardar la ley de Moisés implica guardarla a la manera que Yeshua la guardó. No la puedes guardar a tu manera o a la manera de alguna religión o alguna denominación que te diga cómo hacerlo. Tienes que examinar y para eso estamos estudiando las letras rojas para entender y vivir como aquel que vivió la ley perfecta de Dios y que a ninguno ninguno pudo redarguirle de pecado, nadie pudo convencerle del pecado, imitar su ejemplo porque si tú vives como discípulo de Yeshua, aprendiendo de él y siguiendo única y exclusivamente sus enseñanzas, si tú vives como él vivió, ten por seguro que estás guardando la Torah, ten por seguro que estás guardando la ley. No se trata de que vayas e imites costumbres, tradiciones, que no nos vaya a pasar lo que le pasó a algunos líderes religiosos en tiempos de Yeshua y en tiempos del profeta Isaías que empezaron a hacer un montón de tradiciones y costumbres de hombres, que nos aseguremos que el fruto que estamos dando, el fruto digno de arrepentimiento, sea el retorno a las sendas antiguas, el retorno a las escrituras, no inventar nuevas religiones, no inventar el hilo negro, ya todo está establecido, ya todo está escrito y la razón por la que Israel ha sido llevado al exilio una y otra vez es por no hacer lo que está escrito en el libro de la ley. Esa es la razón por la que Israel ha sido juzgado a lo largo de los tiempos. Entonces, es tiempo de que aprendamos. Si tú y yo hemos sido injertados a la nación de Israel, como dice la carta a los romanos, pues, somos parte de Israel, somos un solo pueblo con el pueblo de Israel, pero tenemos que volver al pacto que fue dado en Sinaí y que Yeshua viene a establecer y a confirmar, Él viene a traer el nuevo pacto que consiste en tener sus leyes en nuestro corazón y ser escritas en nuestras mentes. Y si hacemos eso, ten por seguro que seremos trigo, seremos buen trigo, seremos lo mejor del trigo, seremos este trigo que murió a sus propios deseos, a su propia manera de hacer las cosas. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Solamente cuando tú mueres a tu manera de hacer las cosas y tú mueres a tu egoísmo y a tu orgullo y yo muero a mis ideas y a mis pensamientos y nos sometemos única y exclusivamente a la cabeza del cuerpo, aquel que es la cabeza, el principado, el que recibió la autoridad, la potestad sobre todas las cosas, el que es el maestro de maestros, el que es el juez de toda la tierra y si nos sometemos a su voluntad y nos mantenemos pegados a él, entonces vamos a producir mucho fruto. El que permanece en mí, ese dará mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Así que mantengámonos unidos a él. Si nos mantenemos unidos a él y sus mandamientos permanecen en nosotros, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres y entonces seremos este trigo y no tendremos ningún temor de los cegadores cuando venga la cosecha y la separación del trigo y la cizaña. Otra parábola les refirió diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Generalmente esta parábola se ha interpretado en muchos comentarios cristianos se interpreta como que ese árbol grande que crece como que es el reino de Dios y que es algo bueno pero si comparamos esta parábola que le está contando de la semilla de mostaza y que empezó como una semilla la semilla es algo 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 bueno la semilla es una referencia a la palabra de Dios pero cuál es el problema que dice aquí que ese grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo el cual la verdad es la más pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol el problema es cuando se hace un árbol porque en realidad la planta de la mostaza de la semilla de mostaza en realidad no es un árbol gigante más bien es un arbusto si aquí está diciendo que se hace un árbol grandísimo entonces aquí ya hay un fenómeno aquí ya está dando un indicio Yeshua de algo que sucedería con algo tan pequeño algo que es la semilla algo que representa Israel este árbol podríamos en este árbol podríamos estar representando a la nación de Israel que empezó como algo muy pequeñito el nombre Israel la letra más pequeña del hebreo se utiliza para comenzar el nombre de Israel el nombre de Israel en hebreo empieza con la letra más pequeñita del hebreo y termina con la letra más grande del hebreo entonces esto nos muestra que así son los comienzos de Israel empezó pequeño pero luego se engrandeció y aún las aves del campo vinieron e hicieron sus nidos en ella entonces para poder entender esto un poquito más tenemos la historia de Nabucodonosor la visión que tuvo Nabucodonosor que era ese gran árbol que representaba Babilonia y que venían los pájaros a hacer sus nidos ahí en ese gran árbol entonces esta parábola de la semilla de mostaza es paralela es similar a ese sueño que tuvo Nabucodonosor de ese gran árbol bueno pues eso es lo que le habría de pasar al pueblo de Israel tristemente Israel se haría la parte buena la parte buena es que Israel que empezó con un solo hombre Israel que empezó con Abraham se haría grande sería muy grande llenaría toda la tierra sería tan grande que aún las aves del campo que representan al maligno porque en otra parábola cuando ya vimos en la palabra en la parábola del sembrador que se habla de los pájaros que arrebatan o que se comen la semilla de aquellos que fueron incrédulos entonces en la parábola del sembrador se hace referencia a los pájaros como como el maligno y si utilizamos la misma simbología que Yeshua le está dando en la parábola del sembrador a los pájaros pues entonces nos daríamos cuenta que estos pájaros que vienen a hacer su nido en el árbol tan grande que representa en este caso a Israel que empezó como algo pequeño y que ha de crecer mucho pues ha de crecer tanto que aún aves no necesariamente aves buenas sino aves de mal agüero vendrían a hacer su morada en este árbol así que bueno pues es la parábola que le está hablando y estas parábolas la parábola de la semilla de mostaza la parábola de la levadura están relacionadas incluso también la parábola de la cizaña que aquí más adelante la va a explicar y que ya hablamos ampliamente de eso tiene que ver con Israel Israel al ser mezclado entre las naciones pues iba a mezclarse iba a haber pájaros malignos iba a haber cizaña pero también iba a haber aquellos que son buena tierra todas las parábolas están relacionadas con lo que es Israel Israel al estar sembrado en el campo entre las naciones y ahora se va con el de la levadura otra parábola les dijo el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado y una vez más esta es una referencia que también tiene mucho que ver con Israel en el ámbito un poco más profundo que para para que ustedes puedan meterse con más detalle al contenido de estas parábolas les recomiendo que escuchen el comentario en audio que yo previamente había grabado en el nivel intermedio váyanse al nivel intermedio al instituto bíblico nivel intermedio se van al evangelio de Mateo capítulo 13 y escuchen el audio y ahí hablo con mucho más detalle de todas estas cosas en esta ocasión me quiero ir más al ámbito práctico más al ámbito de exhortación de cada uno de nosotros de cómo podemos reaccionar ante todas estas parábolas y aquí menciona esta mujer que en ese estudio que ya ustedes escucharán después de Mateo 13 hablamos de a quién podía representar esta mujer que dice que que tomó levadura y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado y la levadura también en la escritura siempre es visto como un símbolo negativo un símbolo de hipocresía un símbolo de malicia y esto representa a un complot llevado a cabo por una mujer en lo que sería Israel metería no nada más cizaña no nada más pájaros malignos sino aquí está hablando de levadura se metería hipocresía y se metería malicia en el pueblo de Israel hasta que prácticamente todo Israel estaría leudado y todo está corrompido uno de los aspectos más difíciles de discernir es a los verdaderos profetas de los falsos profetas con tanta enseñanza que anda circulando en los medios masivos de comunicación es muy difícil en estos tiempos discernir la verdad porque cada quien predica diciendo que tienen la verdad y la manera más sencilla y Yeshua mismo enseñó cómo discernir la levadura de lo que no es levadura él le dijo a sus discípulos guárdense de la levadura de los fariseos que es la hipocresía es la malicia cómo podemos discernir entre la mentira y la verdad pues una vez más volviendo a los frutos cómo puedes evitar caer en la levadura de malicia y de hipocresía pues volviendo a frutos dignos de arrepentimiento frutos genuinos así que Yeshua al contarle a las multitudes todas estas parábolas sin duda les está queriendo hacer reflexionar y les está queriendo llevar a la profundidad y les está queriendo librar de la malicia y la hipocresía religiosa que en aquella época y en todas las épocas siempre ha tratado de invadir a todo el pueblo de Israel en el verso 36 al 43 va a explicar la parábola de la cizaña dice entonces despedía a la gente entró Yeshua en la casa y acercándose a sus discípulos le dijeron explícanos la parábola de la cizaña del campo respondiendo él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del siglo y los cegadores son los ángeles de manera que como se arranca la cizaña y se queme en el fuego así será en el fin de este siglo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad iniquidad es sinónimo de rebelión en contra de la ley en contra de la ley que le fue dado al pueblo de Israel a la ley de Moisés entonces eso es iniquidad iniquidad es en contra de los mandamientos entonces dice en los últimos tiempos Dios va a desarraigar a todos aquellos que están predicando que ya no hay que obedecer la ley de Moisés que por cuanto estamos en la gracia que por cuanto estamos en Cristo ya no tenemos que guardar los mandamientos de la ley bueno pues eso es cizaña si alguien está enseñando eso aquí claramente nos muestra que es cizaña así que si tú estás descubriendo todas estas enseñanzas estás literalmente descubriendo la Biblia es tiempo de que te pases del bando de la cizaña al bando del trigo esa es mi oración ese es el anhelo que tenemos para que Israel vuelva a la pureza de como fue en tiempos de de aquellos que decidieron dejarlo todo por seguir a Yeshua y dice que enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el crujir de dientes entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre el que tiene oídos para oír oiga el que tiene oídos para oír oiga y si ustedes quieren saber estas parábolas las que siguen el tesoro escondido la perla de gran precio la red tesoros nuevos y tesoros viejos el profundo significado que tiene contigo que estás tomando la decisión de dejarlo todo por seguirle si tú quieres checar esa conexión tan profunda que hay en estas siguientes parábolas que son hermosísimas y son con las que cierra este capítulo y que nos habla acerca de 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 todo lo que el hijo de Dios el ungido de Dios el Mesías el hijo de David tuvo que hacer para rescatar a su gran tesoro si tú quieres entender el valor que que tienes para con él bueno pues no te pierdas el siguiente estudio donde vamos a reflexionar en las palabras de de Yeshua las letras rojas y el significado de la parábola del tesoro escondido la perla de gran precio la red tesoros nuevos y viejos y cerraremos con un tour por la villa de Nazaret la villa de Nazaret que se menciona esta región de Nazaret en los versículos 53 al 58 que son la parte final del capítulo 13 si quieres conocer cómo era Nazaret en tiempos de Yeshua y quieres tener un destello de la vida de las costumbres de la forma de vida que tuvo Yeshua no te pierdas el siguiente episodio de nuestra serie las letras rojas el nivel avanzado de nuestro instituto bíblico descubre la biblia verso por verso estas son las enseñanzas más profundas pero a la vez más simples para comprender en qué consiste ser parte del reino de Dios si el día de hoy tú te diste cuenta del potencial que tienes para que en el día del juicio en el día que se haga la separación del tribo y la cizaña si te diste cuenta del potencial que tienes para ser echado fuera del reino por no producir fruto si hoy entendiste lo que implica producir fruto y si te diste cuenta de la triste realidad que es vivir en incredulidad en indiferencia en afanes por las riquezas por la buena gloria de la vida si el día de hoy tú te diste cuenta que tu vida tu fe no tiene profundidad no tiene pasión y si tú el día de hoy quieres empezar a entender y apasionarte con la profundidad de las enseñanzas de Yeshua las letras rojas yo te invito a que hagas conmigo una oración Padre te doy muchas gracias por tu palabra gracias por los peces que están mordiendo la carnada de entre las naciones y que así como esos peces que preservaron esa barca que vimos preserven preserven esta barca de tus enseñanzas esta barca a la cual tú te subiste para dar tu enseñanza a las multitudes te ruego que que multitudes sean llamadas por ti y que de entre las naciones tú llames a aquellos que han de dar fruto cual a ciento cual a sesenta y cual a treinta por uno gracias por darme este privilegio de anunciarle a las naciones a los peces su herencia su redención yo te ruego que nada ni nadie puede evitarles el ser parte del trigo cuando se establezca el reino en el nombre de Yeshua Amén